El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Estamos en el ciclo de la construcción de la máquina financiera. Ya hemos conversado sobre el nivel 1, que es el nivel de construcción de máquina financiera cuando somos empleados y recibimos un sueldo o salario. El nivel 2, cuando comenzamos a ser emprendedores y arrancamos realmente nuestra propia máquina financiera con la primera inversión de recursos, de modo que podamos crear un producto o servicio que cumpla una finalidad, una utilidad para la comunidad. En el nivel 3 de la máquina financiera vamos a realizar actividades muy interesantes, ya que todas las personas que iniciaron su emprendimiento han obtenido ya ingresos, tienes ahí que tomar una decisión. Esos ingresos puedes destinarlos al gasto, es decir, te vas de vacaciones, obtuviste un ingreso extraordinario y quizás te mudas. Ahora bien, para que tu máquina financiera se potencia aún más, debes tomar en cuenta la reinversión. Es decir, ese ingreso que obtuviste producto de la primera inversión, vas a colocarlo nuevamente en la máquina financiera, ampliándola y de esta manera obtener un flujo de caja adicional. Esto lo logras ¿cómo? Creando, por ejemplo, una sucursal, invitando a un familiar a unirse a tu máquina financiera, ampliando la red de servicios y productos que tienes en este momento, eso constituye el nivel 3 de la máquina financiera. Y por supuesto, ya tenemos algunos resultados que llegan a través de arroba gerenciatodos. Así que visita gerenciaparatodos.com y haz networking con otros constructores de la máquina financiera. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.